Un sujeto hirió a un miembro del serenazgo de Tarapoto, que se encontraba de permiso, sentado junto a un amigo con una piedra, le provocó un corte en la cabeza. El hecho sucedió en el Girón Bolognesi Primera Cuadra, en la urbanización 9 de abril, cuando un desconocido lanzó el objeto contundente. Las personas que se encontraban en el lugar estaban confundidos, no sabían lo que había sucedido. Las imágenes de una cámara de vigilancia registró cuando una motocicleta se acerca y coincidentemente se produce el hecho. ¡Suscríbete al canal! Edson Espinosa Céspedes, gerente de seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de San Martín, refirió que al inicio se hablaba del ataque de pandilleros, pero luego se descartó. Aparentemente, la piedra estaba destinada a la persona que se encontraba sentado al costado del integrante de seguridad ciudadana. Indicó que horas después fue identificado el agresor. Efectivamente, nosotros también hemos tomado conocimiento sobre lo que ha acontecido con uno de los integrantes del serenazgo municipal. Como usted ha hecho mención, es un sereno que no estaba laborando, está de permiso, ha solicitado días de permiso por temas personales y nosotros nos hemos enterado que había sufrido una agresión. Una persona, según lo que nos comentan, estaba en una motocicleta con una piedra en la mano y lo lanzó, no directamente al sereno, sino al acompañante del sereno que se encontraba, al parecer, en la puerta de su casa. Entonces, accidentalmente, esta piedra le ha caído al sereno y le ha generado este problema. Entonces, él ha denunciado, tengo entendido, aparte de ello, también lo tiene identificado a la persona, ¿no?, quien ha lanzado este aspecto contundente. Entonces, no ha sido un tema de pandillaje, no ha habido un tema, ¿no?, de que haya sido de repente atacado un integrante del serenazgo municipal. No, no fue así. Si no fue, no, de repente le cayó esta piedra de una manera accidental, porque el objetivo no era él, sino la persona, tengo entendido que lo acompañaba, ¿no?, a él. Entonces, eso es lo que ha ocurrido, ¿no?, respecto a este caso, ¿no? El funcionario indicó que el sereno ha formalizado una denuncia. Es un hecho, ¿no?, lamentable, porque es parte integrante, ¿no?, de nuestro equipo, ¿no?, es una persona que lo conocemos, trabaja con nosotros, ¿no? Entonces, también, hemos estado viendo, coordinando qué cosas, lo que él está haciendo, de qué manera se podía apoyarles. Pero el tema es de que, y a él ha formalizado, tengo entendido su denuncia, la piedra que le ha caído, bueno, que le ha ocasionado una esterida en la cabeza. Felizmente, al parecer, no ha sido, que no le ha afectado algo grave, sino, bueno, creo que es una rotura de la cabeza que tiene, ¿no?, por el impacto que ha dado. No ha ido más allá, ¿no?, de ello. Pero, este, son situaciones a veces que se presentan. Entonces, este, lo que tenemos que ver es con tomar, pues, algunas acciones al respecto. Finalmente, el responsable de Seguridad Ciudadana dijo que existen diferentes formas de contribuir con nuestra propia seguridad, por ejemplo, tomando medidas de precaución para evitar que los delincuentes hagan de las suyas. La seguridad ciudadana, la situación que está atravesando nuestro país en el tema de la inseguridad, ya podemos ver nosotros que es a nivel nacional y nuestra región San Martín, nuestra provincia, tampoco está ajena a estos problemas. Se van a dar algunos, se están presentando algunas situaciones, ¿no?, de actos delictivos, pero la Policía Nacional, el Serenado Municipal, está trabajando en el tema de prevención, está contribuyendo en ese sentido. Lo que tenemos que hacer es, nosotros como ciudadanos, como usted lo ha hecho mención, tenemos que sumarnos a ello, ¿no?, apoyar. Hay diferentes maneras de poder contribuir, de poder apoyar en este trabajo, ¿no?, de la Seguridad Ciudadana. Por ejemplo, vemos que hay constantemente hurtos de vehículos, entonces, ¿de qué manera yo puedo contribuir de que no hayan esta cantidad de hurtos de vehículos? Tengo que tomar mis medidas de precaución. Yo tengo mi vehículo, en la noche guardo en mi casa, o llevo a mediodía, lo pongo, paso a mi sala, a mi cochera, dejo mi vehículo y no en la vía pública. Y si lo voy a dejar en la vía pública cuando voy a algún lugar, entonces pongo una cadena, pongo un candado, de tal manera que voy a ir disminuyendo los riesgos que pueden presentarse, ¿no?, y que la delincuencia fácilmente no cometa un acto de efectivo, no se lo lleve ni bien. Por ejemplo, hemos visto que hay gente que se va a las entidades financieras, sacan fuerte suma de dinero sin tomar ninguna medida, ¿no?, de precaución. Muchos pensarán, bueno, saco la plata, nadie me ha visto. No, a veces no sabemos de dónde puede salir la información, saldrá del banco, tal vez, habrá alguien que me está mirando, tal vez, alguien de mi entorno laboral, familiar, tal vez, o sea, hay cosas, ¿no?, que de repente no nos podemos confiar, como ya han pasado muchas veces. Entonces, la gente saca dinero sin tomar ninguna medida y luego, ya, al llegar a su casa o en el trayecto, son asaltados. Gracias. 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 Gracias.